La directora de Sanidad de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Lani Bersunza Novello, culpó a los apicultores locales de la pérdida de sus insectos por el mal manejo de sus colmenas. Aseguró que todos los estudios y pruebas realizadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, Calidad Agroalimentaria y el Comité de Fomento Pecuario sustentan esta teoría. Lo que ha sucedido con las abejas ha sido más que cualquier cosa, mal manejo por parte de nuestros apicultores, tristemente, porque esa es una realidad, pero es el mal manejo que se le ha dado, porque si bien es cierto que algunas fueron afectadas por agroquímicos, otras han sido afectadas por mal manejo de estos, todo desencadena el mal manejo. ¿A qué me refiero con mal manejo? Cuando las colmenas están cerca de centros de agricultura, lo que se tiene que hacer a la hora de que se va a fumigar o atender o hacer algo en el cultivo, se tiene que avisar a las autoridades, en este caso a los comisarios eguidales, para que ellos a su vez corran la voz y le informen a todos los cercanos y que todos puedan tomar sus precauciones. En este caso, las colmenas lo que tienen que hacer es cerrar sus piqueras, que son la puerta de entrada de las colmenas, para que con uno o dos días que esté encerrado no pase nada, la colmena no surge ninguna afectación al respecto y sí, es mucho el cuidado que se le da de esta manera, para que lo que pasa, el tema de la fumigación o de la atención que se les esté dando, no afecte a las aves. En esta administración se está transitando del agroquímico a lo orgánico, porque hay que cuidar cada vez más nuestro medio ambiente. Finalmente todo afecta. Y sí, bueno, se está considerando ya en la ley, porque no estaba considerado este tipo de sanciones.